TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici 1. El Panteón Municipal de Zultepec fue rehabilitado gracias al apoyo del diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez. Trabajó que incluyera el empedrado del camino de acceso, la barda perimetral y la mejora de los módulos sanitarios. Durante este evento, el diputado también hizo entrega de apoyos a favor de la preservación de actividades culturales. Uno de mis compromisos anteriores que yo hice con lluvia de plata fue entregarles 100 mil pesos para su evento y hoy lo quiero hacer de manera pública, de poderles entregar los 100 mil para que el evento cultural siga creciendo, sigamos apoyando a los ciudadanos. Este apoyo, así como la ejecución de obras, como la rehabilitación del Auditorio Municipal, son posibles gracias al trabajo coordinado entre municipio y ayuntamiento. A la una, a las dos y a las tres. Fuerte el aplauso, señoras y señores, en este momento se acaba de hacer el corte del listón inaugural. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.